y se anda y pasa para bailar con el mago sin dientes y vienen Alejandro Hugo, Müller, Roxana, Craveno, Música, Maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Joel! ¡Yeah! Sin tu fuego se ha apagado mi vida Desde que tu alma no está Soy ceniza que me da y recoge Soy un llanto más Y en la noche larga Mi grito de ayuda quizá escucharás ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego de tu amor! Soy un viento que no tiene ruido Que no sabe de dónde va Soy ceniza que me da y recoge Soy un llanto más Y en la noche larga Mi grito de ayuda quizá escucharás ¡Dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame, dame, dame el fuego! ¡Dame, dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Genio! ¡Impresionante! ¡Diez! ¡Diez! ¡Señores! ¡Diez! 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 ¡Va a señalar la cara del jurado! ¡Se fue el mago sentía!